muy pero muy buenos días bienvenidos fortuna divina del día de hoy sábado sábado de cambio con la protección de el amado arcángel miguel la invitación para que me acompañen en la oración al amado arcángel satquiel en los comentarios por favor colocar el apellido de la familia y amén amén comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu sábado amado arcángel satquiel yo te invito para que me ayudes a liberar energías negativas que están en mi corazón amado arcángel satquiel libérame del rencor y del dolor ayúdame a perdonar y a olvidar las ofensas y las humillaciones del pasado amado arcángel satquiel purifica mi corazón llena mi alma de amor divino gracias amado arcángel satquiel por ayudar a perdonar así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días invitamos a la virgencita desatadora de todos los nudos por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 comenzamos cerramos los ojitos juntamos las manitos nuevamente y decimos así en el amor del padre del hijo y del espíritu santo maría santísima madre de dios reina de los amados ángeles como nuestra madre tú sabes que nuestra vida está llena de nudos confiados en tu misericordia maternal y poderosa intercesión te rogamos desate los nudos mentales afectivos físicos y financieros que perturban nuestro corazón y nuestra familia ayúdanos a desatar los nudos de nuestras angustias y miedos danos salud de cuerpo y alma te rogamos desata los nudos que impiden el ingreso de dinero a la familia desata los nudos de nuestra vida laboral y profesional virgencita maría madre de dios y madre nuestra que suplicamos libranos del mal que trajo el virus a nuestro planeta y ya los científicos ya los gobernantes en la aplicación rápida de la vacuna virgencita maría te pedimos protección a los trabajadores ruega por el alma y quienes ya partieron al cielo madrecita santísima desata nuestros nudos ruega por nosotros tus hijos siempre seas bendita por ayudarnos te lo pedimos por tu hijito jesús y por el amor de nuestro padre celestial así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer conmigo todos los días bien tempranito recibimos el día en oración porque es que bien temprano se reciben las bendiciones las personas que cumplen años un día como hoy 22 de mayo disfrutan de la compañía de me y él el ángel de la inspiración color amarillo el cuarzo cuarzo cristal y el número de suerte para las personas nacidas un día como hoy 22 de mayo el 71 33 que reciban muchos muchos muchísimos regalos espirituales y materiales que tengan un feliz feliz día de cumpleaños voy a entregar es un informe pequeñito de lo que pasó el día jueves con los números que entregamos aquí en la madrugada en el magazine y en las tablitas 72 78 número entregado por el nombre las morrocotas lo entregó el martes y sale el juez del martes para juez 7 2 7 8 72 78 con la caribeña como lo entregó cuando lo entregó aquí está la captura de pantalla cuando lo entrega 72 78 cuatro cifras derechito derechito y allí en televisión la señorita en barranquilla diciendo número ganador 72 78 peorito cuando presentamos todas las evidencias de la entrega de la bendición que más pasó el jueves 30 78 entregado por el hada mágica que entregar los números los días miércoles y sale con el antioqueñita 2 el jueves cuando lo entregó lo entregó para piscis a las cuatro cifras derechito captura de pantalla número ganador 30 78 el miércoles el miércoles el miércoles para el jueves richi entrega al 137 y sale con el play noche 137 el nuevo de las morrocotas entrega el martes 5 33 y sale 5 33 con el sinuano noche que alegría ya son solas bendiciones muchas bendiciones 8 96 que lo entrega el nomito que va a entregar los números del día de hoy para el signo de tauro y sale con el cafeterito noche y del magazine da todo lo que pasó en el magazine el día jueves quienes tienen el magazine los que me acompañan en el ceremonial de cada mes esta vez el ceremonial es a la virgencita maría y les vamos a entregar el magazine con los nuevos números para el mes de junio pero qué pasó con el magazine que en este momento está pues la tabla angelical entrega para la lotería del quindío el número profético en donde está en la numerología angelical ahí en el número profético el número del quindío también la fantástica noche el número profético también la fantástica noche y el astro sol el número del jueves el día jueves pues sale el número del jueves del arcángel san rafael con el astro sol super astro sol se entrega la numerología angelical en donde en del magazine de la fortuna también del magazine el hada maría entrega el número del chompico noche en el signo de aries y las tablas de las haditas que también se entregan a los que me acompañan en el ceremonial 321-458-6694 participar y quieran tener las tablitas y el magazine envían un mensaje texto a este número de whatsapp qué pasó con las tablitas el hadita bebé entrega en paraleo el número del cafeterito tarde qué tal es un informe un súper informe de lo que pasó el jueves con los sorteos del chasis la lotería es lo que pasó ayer viernes lo vamos a entregar en el programa que vamos a hacer en la tarde para también entregar los números del baloto por favor estén pendientes de qué fue lo que pasó todo lo que pasó con los sorteos del día de ayer viernes la invitación para el domingo 30 de mayo nos vamos a reunir para hacer el ceremonial de oración a la virgencita maría la entrega del fuego blanco 321-458-6694 el número del whatsapp para los que se quieren inscribir se inscriben en forma correcta y reciben del magazine de la fortuna divina 321-458-6694 y reciben las tablas de las salitas millonarias para sonar el número de la suerte para todo junio 321-458-6694 las recomendaciones para hoy sábado paisitas dorados y las antioqueñitas de las tablitas heladita de la abundancia y heladita de la cosecha ojo en el magazine el cuadro de los pagos urgentes a la bendición y el horóscopo de mar y para hoy sábado del rayo violeta del amado arcángel sábiel señor nomo buenos días por favor nos de autorización para recibir a la del dólar los números para república dominicana 0 7 26 41 83 y 95 un gran abrazo fraterno para nuestros hermanitos de república dominicana señor nomo por favor nos de autorización para recibir a blue con aplausos porque blue nos ha entregado esta semana muchas bendiciones y esperamos que siga así blue entregando números ganadores las personas de colombia las familias de colombia necesitan esa bendición con urgencia aries recomendado 17 95 tauro recomendado también 12 97 géminis 60 82 cáncer recomendado 0 8 27 leo recomendado también 03 96 virgo 27 92 libra 52 80 escorpio escorpio 77 28 sagitario 56 93 capricornio 81 95 acuario 28 66 y cerramos el horóscopio 32 32 41 blue muchísimas gracias gracias por acompañarnos todos los aos ya puedo a tomar su títico sí señora muchas muchísimas gracias con la protección del amado arcángel ángel miguel la invitación para el domingo 30 de mayo 10 de la mañana es un día lleno de amor lleno de magia en donde vamos a invitar a la virgencita maría vamos a hacer oración y vamos a pedir su intercesión por todas las dificultades que estén pasando en la familia los que me acompañan en forma correcta la inscripción van a recibir su magazine de la fortuna con los nuevos números de junio las tablas de las aditas millonarias 3 21 4 58 66 94 es el número del whatsapp y también el número personal para cada participante tiene su número de la suerte para todo junio señor nomo por favor nos da la autorización para recibir al nomito saltarín que está de afán muchas muchísimas gracias y ya puede bajar señor nomo a tomar su cafecito sí señor claro que sí señor con las galleticas señor nomito buenos días que las monedas y ahí están sus monedas de chocolate sí señor necesitamos que estos números que van entregar hoy salgan ganadores rápidos y listo señor nomo muchas gracias 48 49 para áreas 56 41 tauro 58 30 para geminis 41 37 para cáncer 39 48 para leo 61 46 para virgo 10 38 para libra 97 31 para escorpio belliss Formario Sagitario 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 mi signos recomendado 54 91 Capricornio 양 recomendado recomendado 35 27 acuario 71 42 y cerramos el horóscopo del nomito 76 00 para pisces bien si señor ya se puede ir a recorrer sus monedas y sus chocolatinas muchas muchísimas gracias señor no con la protección del amado arcángel Miguel la invitación para que me acompañen en la oración de todos los sábados hacemos tres oraciones y la oración esta vez es para la rosa mística que junto con el amado arcángel Rafael nos ayudan en la sanación por favor en los comentarios colocar el apellido de la familia y amén 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 cerramos los ojitos juntamos las manitos y decimos así en el amor del padre en el amor del hijo y en el amor del espíritu santo o maría rosa mística protégenos de todo mal con senos la fuerza necesaria para superar esta apariencia de enfermedad que está azotando a la familia maría rosa mística intercede por nosotros por nuestra familia ante nuestro padre celestial para que sane nuestra alma nuestro cuerpo así es así se cumple amén amén y amén muchas muchísimas gracias por hacer oración conmigo todos los días y los sábados pues son tres oraciones muchas muchísimas gracias por acompañarme en las oraciones la invitación hablando de oraciones de ceremonial de decretos y todo lo que hay que hacer vamos a activar durante el ceremonial el número personal de cada uno de los participantes al ceremonial de la virgencita maría ahí activamos el número para que reciban esa bendición que tanto tanto están esperando que hay que hacer para participar enviar un mensaje de texto al 321-458-6694 y ahí le entregan toda la información para inscribirse en forma correcta una vez estén inscritos reciben el magazín de la fortuna divina 321-458-6694 las tablas de las adictas millonarias 321-458-6694 y el número personal 321-458-6694 las personas que aún no se han suscrito a este canal allá abajito está el botoncito para que se suscriban le dan clic y le dan clic también a la campanita para que les lleguen la notificación de que ya está listo los números ganadores de que ya está lista las oraciones este programa lleno de bendición este programa lleno de oración hay que compartirlo compartir compartir con alegría recuerden se les quiere mucho y mucho es mucho bendiciones chao chao ah ah